En este vídeo queremos explicaros las diferencias y similitudes entre estas dos espumaciones de altísima calidad, el látex y la viscoelástica. Lo primero que debemos saber es que podemos encontrar colchones sólo de látex y que la viscoelástica sólo la encontraremos como acolchado, pues necesita siempre apoyar sobre un núcleo más firme, como una espuma, un muelle o un muelle ensacado. El látex y la viscoelástica son materiales poco transpirables, por eso no los recomendamos a personas que sudan mucho durante la noche. El látex quizás en los colchones buenos es algo más transpirable, pero no por su proceso de espumación, sino porque después se mecaniza, se eliminan las cortezas de la superficie y se hacen agujeros de arriba abajo y de izquierda a derecha para que transpire mejor. Ambos materiales, látex y viscoelástica, son igual de adaptables. Con igual grosor de acolchado obtendremos una adaptación equiparable. Cuando ejercemos la misma presión con la mano sobre los dos materiales, ambos se adaptan por igual, pero el látex recupera a más velocidad. Si os fijáis, el balón medicinal de 5 kilos hunde adecuadamente en cada zona del colchón y en ambos materiales sin transmitir movimientos a la pelotita de ping pong. Las zonas de nuestro cuerpo que pesan más, hombros y cadera, hundirán más en ambos materiales. Las zonas de nuestro cuerpo, cintura y lumbares que pesan menos, hundirán menos y así conseguiremos al estar acostados que nuestro cuerpo quede alineado de forma correcta. Otra cuestión es la elasticidad, el empuje, la velocidad de adaptación, la velocidad de resiliencia, que es la velocidad con que un objeto recupera su forma original. El látex tiene mayor elasticidad. Se puede apreciar en las imágenes cuánto rebota el balón medicinal sobre ambos materiales. En el látex rebota más. Es evidente que si un material es muy rápido en recuperar su forma original, además de flexionar, empuja. Esta cualidad se traduce en que durante la noche cuando nos movemos el látex nos empuja y nos ayudará a encontrar mejor la nueva postura. Las personas con el sueño ligero durante la noche dormirán mejor sobre una superficie de látex pues se despertarán menos. La termo adaptabilidad es una cualidad exclusiva de la viscoelástica y es la capacidad de adaptarse a la temperatura de nuestro cuerpo, lo que aporta al descanso más confortabilidad. La visco es más cálida, el látex es más fresco.